Una excelente conferencia que se denominó Chávez el libertador del libertador teniendo como base una excelente conferencia del querido viejo profesor de la Universidad de los Andes Briseño Guerrero que por cierto el que no la haya leído se la recomendamos, ¿verdad Pedro? La seguimos recomendando, la seguimos divulgando. Sobre la base de esa conferencia Pedro armó la suya, excelente. Fue de muy buena aceptación para todos en Barinas y en otras latitudes porque la seguimos difundiendo. Y así como esa, bueno, varias conferencias ya dictadas y el plan que tenemos en estos inicios es que dichas conferencias las dictaremos en Barinas inicialmente, luego aquí en Caracas decía y en otros sitios del país nos están solicitando por ejemplo de Maracaibo, capital del Zulia, allá de la tierra de Carmen, para, bienvenido querido camarada Elías Agua, ministro de las comunas. Bien, ese ciclo de conferencia entonces vamos a hacerlo lo más itinerante posible, decía, y va a tener una periodicidad de por lo menos cada 15 días, por lo menos quincenal en esta primera etapa. Pero de igual manera iniciamos un ciclo de documentales, películas, una especie de cineforo, es decir, transmitir en diferentes ambientes también, en diferentes comunidades audiovisuales que relacionados con Chávez, con el legado de Chávez, con la época bicentenaria, que permitan generar el debate necesario. Y esos documentales, películas, etcétera, lo vamos a estar pasando, vamos a estar trabajando con ello por lo menos una vez a la semana, en diferentes sitios. Y de la misma manera, bautizos de libros. Ya en estos días hemos bautizado, si mal no recuerdo, cuatro libros. Cuatro libros. Y pensamos hacer eso, libros, revistas, etcétera, todo ligado, articulado con ese legado de Chávez que tiene que ver con toda la época bicentenaria, por lo menos una vez al mes. Ese es rápidamente, digamos, el plan inicial en este lanzamiento y que hoy, con esta actividad, estamos, o decidimos llamarlo así, también el lanzamiento oficial del Instituto aquí en la ciudad capital. Con este encuentro que, estamos seguros, va a reportar frutos maravillosos para, fundamentalmente, la investigación. La investigación, como decía Carmen, como yo mencionaba hace un momento, para la investigación, para la acción. Para seguir analizando, seguir sistematizando, continuar buscando. Y de aquí nos debe, Carmen ya explicaba rápidamente la metodología, esto debe ser, así lo consideramos, y esperamos que así lo asuman todos ustedes y todas ustedes, el inicio de una larga jornada de trabajo donde todos ustedes, compañeros, compañeras, estarán incorporados e incorporadas a través de esa coordinación que dirige Carmen Borges con el apoyo de Pedro Calzadilla y todo el equipo que se continúa conformando también para seguir, entonces, definiendo líneas de investigación en este sentido que, en general, denominamos el legado de Chávez, legado de Chávez para la acción en acción permanente. Estamos seguros, decía, que vamos a obtener resultados muy importantes y que, aunque esta es una jornada corta e inicial, decía Carmen, para estar acá hasta la una de la tarde aproximadamente, oír algunas opiniones, pero que eso permita que inmediatamente asumamos el compromiso a través de Carmen y todos nosotros de ir sistematizando las mesas de trabajo, jornadas próximas, jornadas de trabajo para terminar entonces de definir, de sistematizar esas líneas de investigación y todas las ideas que vayan surgiendo de esta jornada. Porque también Carmen lo decía, no hay un protocolo previo, no hay una sistematización preestablecida. Aquí lo que queremos es que de verdad podamos, entre todos y todas, propiciar mucha participación, que seamos muy dinámicos. En definitiva, asumamos lo que significa en esta coyuntura que nos ha correspondido vivir, trabajar con el legado de Chávez para seguir defendiendo, para continuar consolidando la patria que Chávez nos dejó, es hacer todo lo posible por ser como Chávez. Y para eso, pues, efectivamente debemos ser muy dinámicos, muy participativos, muy creativos, y asumir, digo yo, esto que él mismo nos sigue gritando por todas partes. Chávez no soy yo, Chávez es todo el pueblo. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. 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 Gracias.